Posgrado de Universidad Mayor presenta Estamos muy cerca de las elecciones, las municipales ahora en octubre y luego las presidenciales. En este caso el nombre de nuestro invitado se cruza en estos dos campos. Las municipales, ¿por qué? Porque tiene que dejar la municipalidad de Peñalolén. Y luego enfrentar los comicios presidenciales, ¿cómo le irá Claudio Rego? ¿Cuál es su pensamiento frente a distintas materias? Hoy conversamos con él en nuestra mesa de diálogo. Hoy nos acompaña Claudio Rego, abogado, militante demócrata cristiano, actualmente alcalde de Peñalolén y candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta ustedes como siempre a través de Mostrador TV. Y con esta mesa, donde dialogamos de diversos temas, instalada, como siempre, en la confitería Torres. Un clásico en el centro de Santiago en Alameda con 18, que ya por segunda temporada nos recibe como nuestra casa. Hemos estado realizando distintas entrevistas, conociendo diversos candidatos. Hoy nos acompaña Claudio Rego, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá. Claudio, queremos conversar contigo y conocer tu opinión frente a diversos temas que van marcando la agenda y que tal vez algunos no son parte de la contingencia, pero que es importante que quienes pueden ser eventualmente las personas que van a votar por ti les pueda interesar conocer. Partamos con algunos temas que, por ejemplo, tienen relación con la situación de la política. En términos generales, hemos venido viendo análisis a través de las encuestas, de una lejanía con la ciudadanía, del descrédito de la política. Por otro lado, la necesidad, por ejemplo, de los partidos para seguir sacando adelante muchas cosas que guardan relación no solo con la política, sino también con la vía ciudadana. ¿Cuál es tu sensación frente a lo que está pasando y hacia dónde debería conducir esto? Bueno, yo creo que la crisis de la política no es un misterio para nadie. Creo que hay una lejanía entre la ciudadanía que siente que quienes tenemos muchas veces cargos de responsabilidad política no somos capaces de interpretarlos, de representarlos. Hay una sensación también de privilegio. Claro, pero yo creo que hay una cosa como también del tema del privilegio. O sea, cuando uno escucha, no sé, basta que un parlamentario, aunque sea una excepción, se saque un parte, la gente dice, todos son iguales. Yo creo que hay una rabia. Hay una rabia acumulada que tiene que ver, en parte, quizás con comportamientos que no son los adecuados de algunos que estamos en la profesión de la política. En parte porque creo que el sistema político chileno está asfixiado. Le falta oxígeno, le falta abrir las ventanas, que haya un poquito más de competencia, que entren caras nuevas. Y también creo yo porque estamos viviendo tiempos súper individualistas, donde lo colectivo, donde lo común, no es lo que más llama la atención. A mí me parece que me resuelve mi problema. Yo no quiero que me convoquen a construir una ciudad mejor para todos. Quiero que me arreglen mi casa, mi metro cuadrado. Entonces creo que la combinación de factores hace que no sea fácil, en estos días, tratar de reivindicar una buena política. Ahora bien, creo que el único antídoto contra el populismo, contra el mesianismo, contra el caudillismo, es la buena política. Y no hay otra manera que hacerla más que predicándola, tratando de practicarla. Que es lo que personas como yo, que estamos en el mundo local, que, como dice alguien por ahí, nos reelegimos todos los días porque vamos a la feria, porque vamos al barrio, y la gente nos pregunta, bueno, ¿qué pasa con nuestro entorno? Bueno, yo creo que estamos tratando de reivindicar una política que surja de abajo hacia arriba, que escuche más, que crea espacios para participación, y quizás lo más importante, diría yo, que sea coherente. Yo creo que hay una demanda también por coherencia. Yo no sé si la gente quiere estar de acuerdo con todo lo que uno piensa, pero por lo menos saber que uno dice lo que piensa y hace lo que dice. Y creo que eso es como un, a veces, nivel mínimo que lamentablemente no estamos cumpliendo hoy día. ¿Qué crees tú, o cuál es tu percepción de los vicios que se pueden generar en personas que se van perpetuando en ciertos cargos públicos? Bueno, no creo necesariamente que alguien que lleve muchos años tenga sus vicios, pero creo que hay mayor riesgo. En parte, mi decisión de estar dos periodos como alcalde y hacer un lado y otra cosa, y dejar que una persona joven, como Carolina Leitado, que es mi candidata a alcaldesa en Peña Olén, pueda ejercer, tiene que ver con lo mismo. Lo mismo está haciendo Alberto Undurraga en Maipú y otro. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que creo que cuando uno está instalado en el poder, muchas veces pierde el sentido de urgencia. Uno siente que casi como que el poder te pertenece y no que es algo prestado por la ciudadanía. Y que es una tremenda responsabilidad que uno tiene que ocuparlo para servir a los demás. Y creo que muchas veces la falta de renovación de caras, de estilos, de ideas, hace que la gente tenga la imagen de que esto es gente que se llegó, se instaló y se siente dueña de su cargo. Y que vaya alguien a moverlos de ahí. Por eso es que quizás se demoró tanto el tema de la inscripción automática. Porque eso es una tremenda incertidumbre. Yo digo, si te preguntas a mí cuál va a ser el factor más inesperado de la elección del 28 de octubre, que son las elecciones municipales, va a ser el tema de cómo va a reaccionar la gente. ¿Va a ir a votar? ¿No va a votar? ¿Los jóvenes van a ir? ¿No van a ir? Es un gran signo de interrogación que a nosotros nos genera, a quienes estamos en el mundo de la política, también un tremendo desafío. De mayor agudeza en la escucha, de mayor cercanía y de mayor transparencia también en el actual. Así que yo creo que la renovación, creo que no se hace por decreto, pero eso supone también que gente esté dispuesta a dar un paso al lado y que otros estén dispuestos también a competir, aun cuando, después hablaremos de eso, me imagino, no esté garantizado el éxito. ¿Cuáles son tus mayores pergaminos en lo personal? No necesariamente tiene que ver con el listado de obras realizadas que te llevas de la comuna de Peñalolén. Peñalolén es como un Chile, chico. Súper diverso, con grandes contrastes desde la toma más grande de Chile, que eran las 2.200 familias de la toma de la sur hasta la deza, hasta nuestra propia de la deza, que es las Pirca. Yo creo que haber sido capaces de crear un sentido del nosotros, de una comunidad tan diversa, donde la gente se siente orgullosa, donde en torno a la cultura, en torno a la solidaridad, en torno al deporte, personas muy diversas, alguien de un colegio municipal hasta un colegio particular, un ejecutivo de una empresa, nadando en una piscina temperada al lado de un obrero de la construcción. Eso no se da en ningún lugar de Chile. Y yo creo que tiene mucho que ver con la imagen y el sueño que yo tengo de país. Donde, más que decir no tengamos diferencias, porque las diferencias siempre van a existir, ideológicas, sociales, económicas, podamos convivir, aprender a convivir, que no nos dé temor el de al lado. Y nosotros hemos logrado tener 42 mesas barriales, de sectores medios, sectores pobres, hicimos presupuestos participativos en que votaron 23.000 personas por proyectos de ellos. El presupuesto municipal se decidió en parte a una votación popular. El plan regulador de la comuna se votó y perdió mi opción como alcalde, pero bien. O sea, practicamos la democracia en un país donde a toda la gente le gusta hablar de la democracia para terceros, pero no aplicársela a sí mismo. Entonces yo diría, muy orgulloso, sin contar todos los avances físicos y todos los avances de transformación de entorno. Yo creo que hoy día Peñarón es una comunidad que es mucho más comunidad. La gente se siente muy orgullosa. Un dato anecdótico, nosotros regalamos con el permiso de circulación una calcamónica que dice Peñarolén, reunión de hermanos. ¿Qué es lo que significa el nombre Peñarolén en Mapudungún? Reunión de hermanos. Y la gente de Peñarolén le pega en el auto. Entonces, digo, ¿qué otra comuna en Chile? La gente le pone el nombre de su comuna a su auto. Le pondrán el equipo de fútbol, su partido político, la universidad, su comuna. Yo creo que eso es quizás el mejor reflejo de que hemos logrado construir comunidad. En un país que es tan individualista, donde la gente cree que solamente rascándose con sus propias uñas se sale adelante, yo creo que en Peñarolén hemos redescubierto y nos hemos reencantado con este sentido de cooperación, de solidaridad, de la cual la comuna, por supuesto, es heredera de una larga historia. ¿Cuál es tu lugar favorito en Peñarolén? El Chincogüe. ¿Cómo es? Bueno, para que la gente no lo sabe, Chincogüe fue un sueño. Había una plaza al lado de la comuna, muy fea, muy... Y yo tenía un gran sueño de un lugar de encuentro para toda la comuna. Y como no teníamos plata, no podíamos hacer un gimnasio y además un teatro. Entonces yo hice un teatro, un centro cultural, que además procedía de gimnasio. Nos costó cuatro años hacerlo. Fueron casi 3.000 millones de pesos, que nos costó mucho conseguir. Tuvimos a los mejores diseñadores, premios nacionales de arquitectura, que lo diseñó, que es una maravilla. Los mejores expertos en la acústica. Ahí hemos tenido el Quijote de la Mancha, hemos tenido los Jaira, hemos tenido Carmina Burana, la ópera Carmen. Y hemos tenido también el sudamericano de voleibol, el sudamericano de gimnasia de olímpica, donde estuvo Tomás González, que se ganó tres medallas de oro. Y la final del mundo de un puesto. Para que vean la diversidad. Y te digo, cuando yo veo el Chincówe, que significa lugar de encuentro, en Mapudungún, muy orgulloso de nuestras raíces mapuche y de pueblo originario, lleno de gente sencilla y de toda la diversidad social que tiene Peñalolén, viendo, escuchando y participando en cosas que nunca en su vida creyeron que eran para ellos, yo siento que, pucha, que me voy a propagar como alcalde. Creo que es lo más maravilloso que hemos logrado y creo que es un símbolo, nuevamente, del proyecto de Peñalolén, pero también de mi sueño de país. Ya que mencionas con mucho orgullo el tema del origen mapuche, ¿cuál es tu posición frente al conflicto en la Araucanía que se está viviendo con mucha rudeza en este momento? Donde tal vez hay una postura que dice se está criminalizando, un movimiento que es más bien social, donde se busca reivindicaciones, pero donde también están ocurriendo hechos de violencia tangibles. Yo creo que en el tema mapuche todavía no terminamos de entender la magnitud, la profundidad, la complejidad de esto. No un tema de dos años, ni de cinco, es un tema de siglos. Hay que entender la historia. Hay que entender la historia, yo creo que nos falta mucho, nos falta humildad también para escuchar más, para ver la profundidad. Yo soy una persona que soy abiertamente contrario a cualquier tipo de violencia, de grupos extremos, o una violencia de abuso también que ha tenido el Estado chileno contra alguna de las comunidades mapuche. Claramente no comparto el enfoque del gobierno de creer que, como decía el jesuita Pablo Castro, cuando se hace la cumbre de la Araucanía, en el fondo una cumbre policial. O sea, eso para mí es creer que uno va a pagar un conflicto simplemente con represión y con fuerzas especiales. Policía. Siete de los nueve puntos de esa declaración son policiales. Y ojo que se me entienda bien, o sea, yo no estoy porque se queme ni una escuela, ni porque se queme la casa de un fondo, pero también aquí claramente ha habido un déficit de diálogo, no se han cumplido las cosas y probablemente estos grupos más extremos, yo creo que la gran e infinita mayoría del pueblo mapuche no comparte y no es miembra de estos grupos más extremos. Pero, ¿por qué persisten? ¿Por qué perduran? ¿Por qué en algunos lugares se legitiman? Probablemente porque otras demandas más profundas no han sido adecuadamente solventadas, porque los acuerdos que el Estado chileno ha adquirido con este pueblo mapuche no se han cumplido. Entonces, te reitero, teniendo un rechazo bastante categórico respecto al tema de la violencia y en caso alguno legitimándola, siento que es como sobresimplificar superficialmente el problema, creer que solamente con represión se va a lograr. Yo creo que aquí, Serguere, muchísimo más diálogo, entender la complejidad del tema, mirar lo que ha pasado en otros países del mundo, porque en esto no somos nuevos, o sea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, son otros países que también tuvieron que, después de muchos siglos de haber más bien ninguneado el fenómeno de los pueblos originarios, tuvieron que hacer, bueno, una apuesta al día. Yo creo que en eso estamos todavía. Y cuando se ha hablado del reconocimiento del pueblo mapuche como una nación dentro de un Estado, bueno, yo creo que son temas que tenemos que discutir. No creo tener la respuesta, sería muy presuntoso de mi parte, pero creo que tenemos un tremendo déficit de entendimiento y de diálogo en esta materia. Ese es uno de los puntos que, más allá del tema mapuche, digo, me refiero a la ausencia de diálogo, o a tal vez tener un diálogo que no ha dado buenos resultados, es una de las cosas que más se le ha criticado al actual gobierno. ¿De qué manera crees tú que eso se puede corregir? ¿O de qué manera piensas tú que un eventual gobierno tuyo puede, tal vez, instalar una manera de dialogar distinta que marque también una diferencia? Mira, yo creo que el conflicto social vino para quedarse. Quien crea que porque él o ella va a ser gobernante de este país puede eliminar el conflicto social, está equivocado. El conflicto social siempre va a ser una expresión de contradicciones más profundas de la sociedad chilena. En mi caso, siempre fue el tema de los allegados en Peñagolén. Y, claro, por mucho que yo rechazara acciones extremas o grupos extremos, hubiera sido muy torpe de mi parte. No reconocer que la demanda estaba, el conflicto estaba, la injusticia estaba. Entonces, ¿qué creo que ha ocurrido con este gobierno? Primero que partió siendo, y quizás sigue siéndolo en parte, un gobierno muy tecnócrata, creyendo que aquí esto era un problema de gestión. Los anteriores ocupadores, usuarios de la moneda eran unos incompetentes, mediocres, operadores políticos. Aquí iban a llegar realmente los gerentes que sabían gobernar, esta nueva forma de gobernar que tanto se habló. Bueno, ¿a poco andar se dieron cuenta que gobernar un país es distinto a administrar una empresa? Y se dieron cuenta que la política es el arte de dialogar, de escuchar, de interpretar, de saber poner límites, pero también de saber ceder cuando corresponde. ¿Para ti es el arte de lo posible también o no? Bueno, yo tengo una frase que no es mía, por supuesto, como todas las buenas frases que es de Max Weber, que dice que solo quienes sueñan lo imposible hacen realidad lo posible. Entonces, yo creo que la política tiene algo de ambas, tiene algo de soñar cosas que parecen inalcansables, pero tiene la astucia, la capacidad, la sagacidad de buscar los acuerdos, de enfrentar los conflictos para poder lograrlo. Este gobierno claramente ha criminalizado cualquier conflicto. Y cada vez que alguien marcha dice que hay gato encerrado, que hay un complot en contra de nosotros. Lo pensó en Magallanes, lo pensó en Aysén, lo pensó en Freirina, lo pensó en el Movimiento Estudiantil. O sea, no es una vez, son muchas veces, donde el gobierno llega tarde y llega de forma autoritaria. Yo todavía recuerdo el caso de Aysén que me pareció, dos casos que me parecen emblemáticos. Aysén porque cuando tú terminas, primero, me parece una torpeza que alguien diga, yo no voy a ocupar bomba de la gremógena porque cualquier Estado democrático requiere algún disuasido para el día de mañana mantener el orden público. Pero ellos aplicaron la ley de seguridad interior del Estado y cuando vimos la nómina de personas que estaban, eran dueñas de casa, eran pescadores, carpinteros, estudiantes, y dices, mira, ¿dónde están los terroristas? Porque está bien que el Estado chileno, cualquier Estado democrático, se proteja del terrorismo, pero ¿de dueñas de casa? ¿Es el terrorista que queremos enfrentar? Yo diría que ahí el gobierno se equivocó. Y en el caso de Freirina, ¿cómo te explico? El peor de todos los mundos, o sea, una empresa que no cumple con sus obligaciones de responsabilidad social con su entorno, un Estado que no es capaz ni de fiscalizar, ni de anticiparse en conflictos, y al final una ciudadanía que termina desbordada, tomándose la carretera en un conflicto y terminamos con la peor de todas las soluciones. Que no es que se resuelva el problema de los dolores, que habría que haber resuelto muchos meses antes, es que se elimina una fábrica que le ha empleado a dos mil personas. O sea, ¿cómo va a ser esa la solución a los problemas ambientales de Chile? Bueno, eso te da cuenta de una manera de enfrentar los problemas que a mí me parece absolutamente inadecuada, torpe y al final muy defectuosa. Falta de diálogo, falta de capacidad de entender la verdadera naturaleza y ser capaz de distinguir el polvo de la paja. Es decir, mira, una cosa es el grupo de encapuchados que llega a hacer desorden al centro de la Alameda, otra son 150 mil jóvenes demandando algo. Si no soy capaz de distinguir ambos temas, cualquier respuesta que yo dé va a ser inadecuada. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Claudio Rego, estamos en nuestra mesa de diálogo conociéndonos un poco más, también enterándonos de algunas de sus opiniones, así que los invitamos a seguir en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Les agradecemos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales, que van enviando sus comentarios, sus preguntas y que también son parte como un tercer invitado en nuestra mesa. Claudio, uno de los temas, que si bien es cierto no es un conflicto porque no es un movimiento social, sí es un conflicto que está calando súper hondo en la ciudadanía hoy día y cada vez hay nuevas cifras, tiene que ver con los abusos a menores. ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Ha ocurrido algunos casos en la comuna de Peñalén, por ejemplo, que te haya tocado tal vez más de cerca? Bueno, yo creo que es, mira, al igual que ocurrió con la violencia intrafamiliar, que no es una realidad nueva en la historia de Chile, pero con la vuelta a la democracia recién se reveló el manto de ocultamiento que habría sobre este fenómeno. Yo creo que ocurrió lo mismo con el tema del abuso de menores. Yo creo que poco a poco uno me va dando cuenta de que esto es una realidad lamentable y tristemente mucho más extendida de lo que nos gustaría creer. Que tal como dicen las estadísticas, generalmente ocurre en los entornos más familiares, por parientes directos muchas veces, por parientes indirectos, la pareja de la madre o del padre. Hemos visto lamentables sucesos también en el caso de la iglesia. Entonces yo creo que es un tema que nos tiene todo un poquito choqueado todavía, pero que también yo creo que está generando en la sociedad chilena tres cosas que me parecen súper, súper potentes y positivas. Una, una condena tajante y total sin ninguna excepción. Aquí los derechos de los niños están por sobre cualquier cosa y es bueno que por primera vez en la historia probablemente le estemos dando voz a los niños y estemos legitimando su voz. Segundo, yo creo que estamos eliminando grupos privilegiados, de cualquier tipo. Sea de adultos, o sea, aquí nadie está por sobre la ley y creo que los casos de personas de gran renombre han apuntado en esa línea y me parece que es positivo. Y lo tercero, se está creando una cultura del respeto de la prevención y el autocuidado. Y eso me parece súper importante. Quizás la parte más, José Andrés Murillo, que fue una de las víctimas de Caradima, escribió un libro que se llama Muy Bonito, que se llama La Confianza Lúcida. Dice, no se trata de confiar ciegamente, porque la confianza ciega al final también nubla. Sí, y también pone en riesgo. Y pone en riesgo. Es una confianza lúcida. O sea, tener, educar a nuestros niños. A los papás a veces no nos gusta hablar de estos temas. ¿Cómo le habla a un niño de seis años? Bueno, sus partes íntimas son sus partes íntimas. Usted tiene que hablar. Aprender a preguntarle a los niños del colegio. Yo tuve la ocasión de leerme el libro de Vinca Jackson, que tú probablemente también conoces, Agua Fresca en el Espejo se llama, que es su historia personal de un incesto durante casi diez años y su proceso de sanación. Y uno dice, pocha, por Dios, ¿cuánto sufrimiento hay hoy día en nuestro país que no sabemos? Porque no le hemos dado voz, porque no hemos querido ver lo que está pasando. Y eso significa que, por ejemplo, en el caso de nosotros como una municipalidad y el Estado de Chile, tenemos que generar protocolos, que no los teníamos. ¿Qué pasa cuando hay una denuncia? ¿Se separa la persona? ¿Se le denuncia inmediatamente al juzgado? ¿Qué hacemos con la familia? ¿Qué hacemos con el niño? En fin, yo creo que estamos como sociedad reaccionando después del primer shock y el escándalo, yo creo que tomando ya medidas más adecuadas, no solamente legales. Hay una discusión hoy día legislativa sobre el tema de la imprescindibilidad del delito. ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Se pide que se trate los delitos de abuso a menores igual como los delitos que tienen que ver con derechos humanos? Sí, yo creo que, mira, yo creía que me parecía un poquito exagerado quizás, pero hasta que escuché una buena explicación de algunos de los expertos. Que dicen, mira, el problema con el trauma que te genera un abuso a temprana edad es que tú te demoras no dos años, o cinco años, o diez años, a veces 30, 40 años, en procesar e inclusive en asumir que tú fuiste víctima de un abuso de esa naturaleza. Entonces, si tú aplicas las normas de prescripción tradicionales del derecho, probablemente cuando tomes conciencia ya no vas a tener la capacidad de perseguir ese delito. Yo creo que tenemos que darle la gravedad que se merece. Uno puede destruirle la vida a alguien, cualquier delito sexual es grave, no quiero que se malinterprete, pero a un niño uno le puede destruir su capacidad psicológica y su autoestima de manera muy brutal y creo que en ese sentido la pena tiene que ser severa, hay que revisar el tema de la prescripción, pero lo más importante te digo, prevención, 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 hay que hablar del tema, hay que darle voz a los niños, a raíz de una denuncia estos días. Lo primero que la gente dice es, no, ¿cómo va a ser posible? Pero tenemos tantos casos en los cuales se dijo lo mismo y resultó ser verdad, que sin eliminar el debido proceso y sin presumir la culpabilidad de nadie, por favor hagámosle caso a los niños, cuando alguien dice algo, alguien dice los borrachos y los niños nunca mienten, bueno, por lo menos escuchemos y tomémonos en cero la denuncia y yo creo que en eso creo que estamos avanzando como sociedad y siento que para los que además somos miembros particularmente de la Iglesia Católica esto ha sido particularmente doloroso, no solamente porque se han visto personas de renombre en la Iglesia involucrada, sino por lo menos para mí como católico lo más doloroso ha sido el manto de complicidad y de ignorancia irresponsable que ha habido sobre estos casos, o sea, esto de creer que tú estabas a la cura... Se teje una posición de impunidad. Bueno, de impunidad y además de ignorancia irresponsable, o sea, el que creía... O sea, la pedofilia es una enfermedad incurable, o sea, no se resuelve ni con oraciones ni con terapia, entonces esa ignorancia llevaba a que no solo no se respondiera por el abuso, no solamente, sino que muchas veces se trasladaba a una persona a un lugar para otro y seguía cometiendo el delito. Entonces, con esto por supuesto no quiero decir que sean los únicos ni la mayoría de los casos, porque tal como te mencionaba, creo que la estadística demuestra que la mayoría de los casos de pedofilia y de abuso a menores... Al interior de la familia. Al interior de la familia. Sin embargo, lo doloroso de este caso fue que hubo un manto de complicidad, que se trató de proteger algo mayor a costa del derecho de los niños a ser respetados. Y eso yo creo que es un dolor muy grande, pero que al final, como todas las cosas, en la medida que se sane, que se transparente, puede ser también purificador. Claudio, ya que te veo hablando con bastante pasión frente al tema de lo que implica los derechos de los niños, en estos días ha habido varias noticias que cruzan temas de niños. Apareció este resultado de una encuesta realizada por el Ministerio de Educación que habla de altas cifras de bullying también en los colegios. Y uno se pregunta hacia dónde nos está conduciendo una sociedad que también en el mundo político los vemos muchas veces actuar con mucha violencia. Lo reflejamos hoy en una sala de clases donde también para los profesores muchas veces se vuelve difícil la situación, donde los niños están expuestos a situaciones también de violencia entre ellos y donde en paralelo tenemos este carril donde están corriendo los abusos. ¿Hay algo pasando tal vez con el cimiento de nuestra sociedad? ¿Cuál es tu sensación frente a eso? Bueno, yo creo que el fenómeno de la violencia, claro, uno se espanta cuando ve la violencia del encapuchado que destruye o del joven que recibe perdigones, que es como el caso extremo. Pero hay una violencia que es de todos los días. Es de la gente que todavía en algunas familias de nuestra patria son educadas a golpes. Es la resolución violenta de cualquier conflicto. Yo me sorprendí mucho cuando asumí como alcalde de mi comuna de Peñabuelen y me di cuenta que el principal delito de Peñabuelen no era ni robo, ni hurto, ni asalto. Eran lesiones. Eran riñas. Riñas cañejeras muchas veces motivadas por el consumo abusivo del alcohol o de la droga. Entonces yo diría, tenemos una sociedad hoy día súper violenta, súper competitiva y en la cual tampoco hemos sido educados desde la cuna a resolver pacíficamente los conflictos. Uno de los problemas importantísimos para nosotros ha sido el tema de la mediación vecinal, por ejemplo. Cómo nosotros creamos una cultura de que uno puede resolver pacíficamente los conflictos sin tener que llegar a los golpes. Podría pasar el dato. Podría pasar el dato a nivel más masivo. Bueno, yo creo que hoy día el Ministerio de Justicia está haciendo algo en la misma línea. Yo creo que esta cultura de la mediación, una cultura de la paz, bien entendida, no la paz de los cementerios, una paz que se funda en la justicia, en el respeto por el otro. Hay un tema que no hemos hablado porque tiene que ir con el tema de la discriminación. ¿Cuál es el porcentaje más importante de la gente que recibió bullying? Bueno, los gorditos, la gente que es más obesa, el que tiene anteojo, el que le cuesta aprender. El que tiene alguna diferencia. Entonces, digo, bueno, estamos creando una sociedad donde se respete al que es distinto de mí, al que piensa distinto. Y eso vale no solamente para el colegio, también para la universidad, para el lugar de trabajo. Entonces, a mí me preocupa el tipo de sociedad que estamos construyendo. Que a veces este exceso de competitividad hace como que, mira, yo llegué arriba, no importa a costa de quién. Y por otro lado, esta falta de capacidad que tenemos de educar a nuestros niños, ya no solamente en el CIMSE. Por eso que a mí me abruma un poco cuando al final la única medición, y ahí esa nefasta medida del ministro Gabin de haber establecido los semáforos, como si lo único que tú pudieras medir es si tuviste bien en matemática o en lenguaje. Bueno, y los otros valores. Esos valores de ciudadanía, de respeto a la universidad, de participación, de sentido cívico. Bueno, no se miden en el CIMSE, pero por Dios que son importantes. Y creo que lamentablemente estas cifras de bullying dan cuenta de una sociedad que tiene esta contención de la violencia hacia abajo, que no estamos siendo capaces de canalizarla de una manera más positiva. Y creo que hay que invertir. Por supuesto, no hay plata para eso. Nosotros hoy día estamos haciendo trabajo en varios liceos de la comuna de convivencia, solución pacífica, conflictos, pero creo que hay que invertir mucho más. Ya que mencionabas el tema de la discriminación, ¿sientes tú que tal vez en este corto plazo que hay desde que se instala el tema de manera mediática y en lo político también a raíz del caso de Daniel Samudio, ¿ha habido algún cambio que uno lo puede percibir tal vez en su entorno más cercano, por ejemplo, con cosas tan simples como la manera en la que se hacían chistes de manera permanente con los homosexuales? ¿Es algo que tú sientes que está cambiando? A ver, yo creo que está cambiando radicalmente, sin duda alguna, en la sociedad chilena. Yo creo que este es un tema como oculto. Bueno, sigue siendo lamentablemente para muchas personas que son homosexuales que salir del clóset, como se dice popularmente, significa un costo tremendo en su familia, en sus entornos laborales, en la discriminación de la cual van a ser objeto. Creo que, gracias a Dios, estamos avanzando en esa línea y creo que, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero me parece bueno que un gobierno que es más bien de derecha, que asociado a grupos más conservadores, haya dado pasos que probablemente de haber sido dados por un gobierno más bien de centro izquierda, habría sido acusado. Y creo que la presencia de un homosexual en la Franja Piñera, creo que este día del Acuerdo de Vida en Común que ha generado todo tipo de polémica, pero que ahí está sobre la mesa. No olvidemos que en Chile hace no mucho la sodomía estaba penada con cárcel. O sea, la vida de dos personas juntas con vida sexual estaba penada con cárcel. Bueno, hoy día nos parece como antidiluviano, pero era la vuelta a la esquina, ¿te das cuenta? Ahora bien, creo que nos falta mucho. O sea, uno escucha realmente a algunas personas que siguen demonizando a la persona que es homosexual, que siguen asociándola a todo tipo de, nuevamente, distorsiones intelectuales que no tienen nada que ver con la realidad. Con el tema del abuso, por ejemplo, cuando la gran mayoría de los abusadores pequeños son heterosexuales. Y nadie se le ocurriría decir que los heterosexuales son todos pedófilos. Sin embargo, están esas situaciones que a mí me repugnan, por lo menos. Y creo que la generación que viene de abajo, yo lo veo en mi hijo de 15 años, mira, para ellos no es un tema. No es un tema. Ellos respetan a las personas tal como son, no la andan apuntando con el dedo, somos todos iguales en dignidad y derechos. O sea, en fin, yo creo que tenemos que avanzar mucho en esa línea y creo que lo que ha pasado en el último tiempo, la posibilidad de debatir estos temas, más allá de que estemos de acuerdo en todo o no, creo que ha permitido por lo menos de establecer que el tema era discriminación. Ojo, hoy día hablamos de la homosexualidad, pero digamos las cosas, también hay una discriminación al Mapuche en este país, hay una discriminación a gente que tiene origen social distinto, para qué decirte nuestros hermanos peruanos, o sea, a ver, yo creo que aquí la discriminación, seamos un poquito más abiertos de Mollera, darnos cuenta que es mucho más amplia. Este tema, hasta hace no poco, tú podías poder ir a un currículo con foto para un cargo que no era de modelo, te das cuenta que yo entiendo que para modelo uno pide una foto, pero oye, para una secretaria, para un administrativo, ¿y por qué tenías que pedir la foto? Eso también es una discriminación. Y lamentablemente, interés de género, quiero decirte que hoy día cuando uno ve los estudios de la diferencia salarial entre hombre y mujer, ¿qué es lo que es eso si no es discriminación? ¿Por qué una mujer en igual cargo va a ganar un 20% o un 30% menos que un hombre? Si no es absolutamente un prejuicio y una discriminación abierta y derecha. Yo espero que esta nueva ley, que entiendo que tiene recibido todavía muchas críticas, pero es un paso en la dirección correcta, de decirse que más, no vamos a aceptar como sociedad que a alguien se le discrimine arbitrariamente. ¿Tendrías un gabinete con igualdad de hombres y mujeres como lo hizo en algún momento, Michel Dostellet? Mira, primero, a mí no me gustan esas promesas que el pueblo no puede cumplir y creo que lamentablemente en el caso de la expresidenta ni nadie se repite un plato fueron promesas que se pudieron cumplir. Ahora bien, te puedo dar por mi experiencia. En todos mis ocho años de alcalde yo he tenido muchas más mujeres que hombres en cargos directivos. ¿Por qué? Porque son buenas en lo que hacen. Ni por un problema ideológico ni por una paridad matemática o sea, y ojo, y no en temas, o sea, no en asistencia social, recursos humanos, que son las cosas típicas, en seguridad ciudadana, en planificación, en deporte, en educación, en salud, o sea, que es decirte que hemos tenido a muchas, muchas mujeres de gran nivel y competencia profesional. De hecho, los hombres son los que piden paridad de Peñablen y yo se la he denegado a Taja Serena. Estamos conversando con Claudio Arrego, hacemos un nuevo alto y regresamos con más de nuestra mesa de diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Momento, como siempre, al inicio del tercer bloque de saludar a la Universidad Mayor que también nos acompaña en este segundo semestre. Un lugar donde puedes continuar tus estudios, donde hay programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Estamos conversando con Claudio Arrego frente a distintos temas, conociendo también un poco sus opiniones. Algunos temas que por cierto han acaparado bastante prensa, que no te he preguntado pero que tiene relación por ejemplo con esta denuncia que tú haces de las patentes de algunos lugares comerciales y que yo creo que a muchos nos removió otra vez esa sensación de impotencia con la que uno se siente como ciudadano transformado en consumidor frente a estos grandes monstruos que son estas tremendas empresas y lo hemos vivido en distintas situaciones. El tema de la Polar, bueno, está ahora justamente en materia del asunto de las AFP, lo que ocurrió también con la colusión de las farmacias, el perdonazo a Johnson's. ¿De qué manera te va a tocar a ti también lidiar con esa ciudadanía que está cada vez más enojada por cosas como esta y que lo hacen sentir que le meten la mano al bolsillo cada rato? Yo creo que la rebeldía en este caso es un súper buen signo de sanidad de nuestro país. Cuando uno ya dice que me cansé que me tenga el dedo en la boca, no puede ser de que haya un abuso ya sea ilegal o legala, porque claro, hay casos como la Polar o casos como la Colusión que es ilegal, o sea, ahí se detectó un fraude, un delito. Y hay otros que son resquicios. Pero hay casos como el que yo mencionaba la otra vez en la denuncia que hacíamos que no puede ser que el Jumbo pague 670 pesos al año, que Farmacia Ahumada pague 27 pesos de patente al año cuando la persona del kiosco de diario paga 85 lucas, el tipo del kiosco de la Feria Libre paga 620 mil pesos. De la sopa y pillas. Entonces uno dice mira, y eso es legal. O sea, la gente hoy día me tuiteaba preocúpense de que paguen. El problema es que la ley está mal hecha. O sea, ¿por qué en Chile las 100 personas más ricas no son las 100 personas que más pagan impuestos? ¿Por qué proporcionalmente pagan más los pobres que los ricos? Entonces uno dice mira, eso es legal, eso es el dramático. Por eso cuando uno dice mira, tenemos que cambiar un poco las reglas del juego de que aquí haya más justicia, que haya menos abuso y que el Estado, más que hacerlo todo, porque yo no creo en esa visión decimonónica un poquito izquierdista trasnochada de que el Estado lo va a hacer todo ahora. Yo creo que la gente no quiere que la farmacia sea estatal con dos remedios y sin posibilidad elegir. Quiere que la farmacia no le robe, que le ponga el remedio genérico y que pueda comprarlo, que no abuse, que no se coluda. Eso es lo que la gente está pidiendo y para eso un Estado, oye, yo estuve a cargo de la moderación del Estado cinco años con músculo, con atribuciones y también con recursos. Por eso que la reforma tributaria que muchos estamos planteando hoy día no nos parece lo que está haciendo el gobierno. Esto es un simulacro de reforma tributaria. Ni siquiera la propuesta de Cieplan con el Centro de Estudios Públicos llega a niveles tan básicos como lo que están hablando porque, ojo, no solamente se trata de aumentar la tasa, lo más importante es la base. Lo más importante es la base. O sea, si nosotros seguimos con la posibilidad de que las empresas no paguen por las utilidades de vengada, es decir, todas las que tienen, sino solamente las que retiran, bueno, nuevamente, los más grandes van a pagar menos que los más chicos y eso me parece que es absolutamente injusto y eso es lo que creo que la gente hoy día está reclamando. Mira, emparejemos la cancha. ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Si alguien te dice, bueno, pero explícame por qué esto pasa. Esto pasa por falta de voluntad política, falta por un exceso de lobby, pasa por, sencillamente, un sistema que en el fondo privilegia a este grupo y que está protegido por quienes eventualmente tendrían que cambiarlo. Todas las anteriores. Yo creo que lamentablemente hay cosas que se han ido acumulando, puede que el sistema tributario chileno se haya justificado en algún momento, hoy día no se justifica, no se justifica, o sea, ¿por qué no la vamos a cobrar a alguien por toda la utilidad? Tú como trabajador, cuando pagas impuestos, pagas todos los meses por lo que recibiste este mes. ¿Cómo esta cosa que hay gente que son las grandes empresas que pueden decir, no, no, mira, yo no voy a pagar impuestos ahora, lo voy a pagar en 10 años más? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Ahora bien, ¿cuesta? ¿Privilegios? Por supuesto que cuesta, porque hay que desmantelar estos privilegios. Hay que desmantelar cosas que, te reitero, yo desconozco su origen. El caso de la patente que te acabo de mencionar es del año 79, pero hoy día es una burla. ¿Cómo le cobro yo al pobre comerciante, al emprendedor del kiosco, si no le cobro nada al jumbo que ocupa dos hectáreas de mi comuna, que genera enorme congestión? Gran parte de los aumentos de robos que ha tenido mi comuna han tenido que ver con los grandes supermercados. Eso me parece absolutamente desproporcionado. Y yo creo que la medida que se denuncie, que se saque de la luz, que haya presión pública en esta materia, yo creo que uno va a generar el momento político y la voluntad política para cambiarlo. Pero ojo, aquí se requiere tener muchos los pies en la calle, porque muchos estos abusos, te voy a dar otro ejemplo, el tema de los créditos. La gente dice, mira, hay una taxa máxima convencional. Bueno, la podemos bajar, pero el tema no es ese. El tema es que la tasa real de interés que estás pagando. A veces es el 85%, el doble de lo que permite la ley. ¿Por qué? Ah, porque nadie te dijo que había un seguro. Nadie te dice que había un cobro adicional si tú querías prepagar. Entonces al final, mira, ni una persona con doctorado en economía logra leer y entender lo que la gente anda a comparar dos planes de ISAPRE. Imposible compararlo. Entonces yo creo que al final lo que la gente le está pidiendo al Estado, ya que tenemos responsabilidad, oiga, póngase en mis zapatos, póngase en mis zapatos y haga que las cosas sean fáciles, que yo pueda sentir que con lo poco que tengo a mí no me están robando ni están abusando de mí. Claudio, pero a la hora de hacer también campañas, muchas veces me imagino que debe ser difícil el manejo de las expectativas y a veces uno se enfrenta a campañas políticas que tienen este condimento de publicidad que puede llegar a veces a justamente publicidad engañosa. ¿Cómo manejas tú ese componente, esa variable que tiene que ver con las promesas de campaña versus la realidad? Mira, primero, yo he sido candidato tres veces en mi vida y aprendí una máxima muy temprano en mi vida política cuando estaba en la universidad como dirigente estudiantil. Satisfacción es igual resultado menos expectativa. Ok, ya, es una buena ecuación. Si tú no regulas tus expectativas, da lo mismo tus resultados, siempre la satisfacción va a ser negativa. Ese es el problema de este gobierno. Este es un gobierno que le prometió a los chilenos que iba a eliminar la delincuencia en 24 horas, que se le iba a acabar la fiesta a los delincuentes y que le iba a poner un candado a la puerta giratoria. Nunca había aumentado tanto la delincuencia como en los últimos dos años. ¿Y qué le ha hecho el gobierno? Le echa la culpa a los fiscales, le echa la culpa a los jueces, le echa la culpa a la policía, por supuesto no tiene nada que ver él. La gente ya no cree. Yo me pregunto en materia del terremoto, ¿qué hubiera pasado si en este país hubiera mucho como los japoneses, que tienen una sabiduría y una cultura milenaria? Oiga, señores, nos vamos a morar cinco años. Tienen paciencia también. Esto es el terremoto más grande de la historia de Chile y uno de los más grandes de la historia de la humanidad. No nos vamos a morar un año, pero ¿qué hizo este gobierno con la soberbia que los caracteriza? Un año. Aquí nadie va a pasar más de un año en las aldeas. Y al segundo año, bueno, este es el último año y el tercer año es el último año. Yo acabo de estar en El Morro, en Talcahuá, y la gente me dice, bueno, nos dice un año más, pero ya no les creemos. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo creo que cuando te hablo de la buena política, creo que tenemos que ser súper responsables quienes estamos en esto. O sea, cuando yo escuché el otro día a Franco Parice decir que él tenía la receta para eliminar los campamentos de un paraguazo. O sea, lo que él está diciendo, no sé si queriéndolo o no, es que todos los demás son unos imbéciles. Que no lo han hecho. O unos mediocres o unos torpes o uno no sé qué cosa. O sea, ¿cómo puede creer alguien que no ha pisado, que no conoce la realidad dura de la pobreza, de la extrema pobreza? Que no es solamente un tema material, que es un tema mucho más complejo de fenómenos culturales, familiares, laborales, de desarraigo social. Decir que tiene una varita mágica, una fórmula que por supuesto nos va a conocer para poder ser escrutada y discutida. ¿Qué es lo que pasa? Claro, como él tiene un discurso también antipolítico, la gente dice, bueno, él nos va a salvar. El actuar no lo salvó, pero ahora viene el salvador. Bueno, eso lo único que hace es destruir la credibilidad de la política porque los nombres pasan, pero la desconfianza queda. Y yo creo que lo que me preocupa a mí es que la única manera de reconectar, como partimos esta entrevista, a la clase política, a la ciudadanía, oye, es cautela, prudencia, responsabilidad y sobre todo al final del día, veracidad. ¿Me pereza más dura como alcalde? Es decir que no. No decir que sí. Cuando la gente dice, quiero que usted me dé un trabajo, no le puedo dar trabajo. La puedo ayudar, la puedo capacitar, puedo hacer el vínculo, pero yo no soy un generador de empleo. Entonces, yo tengo una tremenda responsabilidad y una de las razones por las cuales a mí me he sentido como convocado, con entusiasmo a esta campaña, más allá de lo que digan las encuestas, es porque creo que uno tiene que hacer una contribución a elevar el nivel del debate. Y cuando todo el mundo dice, sí, mira, esto es votado, es decir, mira, no es tan votado. O sea, yo he estado metido en la población. Yo sé lo que es erradicar un campamento. Llevo ocho años y de las 2.200 familias hemos logrado sacar 2.000, ¡qué harto! Y vamos a sacar 170 y nos quedan 30 y es re difícil porque son familias, oye, desarraigadas, algunos de ellos con uso abusivo del alcohol, algunos de ellos que ya tuvieron beneficio, o sea, perdóname, o sea, la política social no es como ir a jugar a la lotería en el Casino de Viña. Es un poquito más complicada y no quiere decir que no sea posible, pero hay que ser súper responsables en cómo se proponen soluciones que sean efectivas. Han dicho últimamente en las redes sociales que uno de los fetiches de los cuicos es contar pobres. O sea, es que a mí me... No sé si lo diría de la misma manera, pero si creo entender de dónde viene, estoy de acuerdo. Yo creo que el debate de la CACEN ha sido lamentable. A mí me da un poquito vergüenza. O sea, yo no puedo creer que alguien en su sano juicio diga que porque bajó 0,7% de la pobreza es malo. Yo como chileno me parece bien. De ahí a decir lo logramos, hasta cuanta misión cumplida me parece una exageración. Y si a eso le agregas tú lo que ha hecho este gobierno una vez más que decirle en dos años vamos a eliminar la pobreza, una mentira más. Entonces, no podemos andarnos tirando a los pobres por la cabeza como munición política. Si hay que cambiar la metodología, cambiémosla, pero no lo cambiaron los gobiernos de la concertación. Tampoco este, porque nadie quiere que aumente la pobreza. Y todos sabemos que el día que midamos realmente cuál es la canasta de los pobres, va a aumentar la pobreza en Chile. Bueno, tengamos un coraje, hagamos un acuerdo nacional sobre la materia. Segundo, te digo, hay personas con nombre y apellido detrás de la pobreza. Entonces, más respeto, más respeto. O sea, no nos podemos andar tirando a los pobres por la cabeza para ganar un puntito de popularidad. O sea, a mí me gustaría decir, mira, yo celebro que hayamos bajado 0,7 puntos y me gustaría así contribuir al debate porque en cuatro regiones, la quinceava, que es la primera, la ex primera, la Valparaíso, Vio Vio Los Lagos, subió la pobreza. ¿Por qué en la Araucanía es tres veces más que en otras regiones? Bueno, debatamos, contribuyamos. La gente está cansada que los políticos al final, oye, ocupemos cualquier tema, aún uno tan sensible como la pobreza, simplemente para ganar el minuto de la cuña televisiva y no para aportar en una solución definitiva. Claudio, me decías que has estado recorriendo parte del sur de Chile, bueno, distintos lugares. Y en estos encuentros, me imagino, con la ciudadanía uno también se va enterando probablemente de problemáticas, conociendo personas. ¿Cómo es tu relación con la gente en eso, en lo cotidiano? Me imagino, ya desde lo que has vivido en la comuna de Peñalolén hay una base ahí ya establecida. A ver, mire, yo creo que primero, yo acabo de tener, para quienes no saben, una gira por 25 ciudades del sur en ocho días en mi horrego móvil que estuvimos ahí, yo recorro, no en helicóptero, recorro por tierra y claramente el país se ve distinto. a ver, primero a mí, no solo no me cuesta, me encanta el diálogo con la gente de tú a tú y ha sido muy bonito, muy bonito, a veces doloroso. Recuerdo mucho una conversación con unos campesinos de San Javier que me agarraron en la plaza de Linares, o sea, ni siquiera en una reunión formal y estuvimos una hora conversando y me decía, mira Don Claudio, mi abuela era campesino, mi abuelo era campesino, yo no leí ni tierra pero sí leí la pasión por la tierra, pero apenas puedo arrendarla, como arrendo poco no tengo derecho a agua, como no tengo derecho a agua al final vivo pagando deuda y cuando me prestan plata como hoy día a través de intermediarios me cuesta el triple, entonces al final para mí la tierra es la vida, tiene que ver con mi, y estamos perdiendo inclusive lo más básico, o cuando estuve en Talca con la gente del mercado, con todas las señoras del mercado y te decía, mira, esto se construyó en 1890, un lugar para la gente que no lo conoce, el mercado de Talca es una maravilla arquitectónica, hecha entera en madera y se les dice que la única manera de hacerlo es poner un supermercado debajo que va a matar por supuesto a las familias que llevan generaciones vendiendo en el mercado porque no hay plata, o sea, ¿cómo Chile no va a ser más rico que en 1890 cuando se construyó para refaccionarlo? Entonces dije, mira, cuando uno va sumando y te podría hablar de otros casos y el agua y la gente que te dice mira, me siento ladrón en mi tierra porque no tengo agua, porque el agua se la llevo toda la genteza, uno dice, bueno, si no escuchamos ese Chile más profundo y no somos capaces al menos primero antes de dar la receta sentir la indigración, el dolor, la impotencia, la frustración que sienten esas personas que son compatriotas nuestros que aman Chile igual que nosotros y tienen los mismos derechos, difícilmente cuando lleguemos al poder vamos a tener el sentido de urgencia y el coraje y la inteligencia para poder hacer la respuesta que corresponda. Entonces yo creo que si hay algo bueno de estos procesos de preelecciones, dependiendo de cómo se hagan, pero es que nos obligan a estar ahí escuchando. En mi caso personal como alcalde me toca todos los días, así que no es algo nuevo, quizás lo nuevo es que no lo usted hace solamente en mi comuna, lo usted hace en todo el país y creo que eso es honestamente una nueva manera de hacer política. Eso es en el uno a uno, en el cara a cara. ¿Qué pasa con las redes sociales? Una cosa que por cierto en el último tiempo ha tomado muchísima importancia que las últimas manifestaciones sociales más grandes se han justamente organizado a través de las redes sociales. ¿Te critican mucho? Uf, de todo. Porque eso es directo, si le escribo a... Mira, yo creo que hay dos cosas que han pasado, te recuerdo un seminario que hicimos sobre democracia 2.0 en Peña Belén, Giorgio Jackson decía, mira, nosotros igual nos hemos protestado. Giorgio Jackson que te quiere mucho, te mira con mucho fanatismo. No, no, no sé si es fanatismo, pero es un respeto recíproco. Pero él decía, mira, yo creo que hubiéramos tenido la misma protesta, pero nunca tan masiva si no hubiera sido por las redes sociales. Yo creo que hoy día esto está nivelando la cancha. No solo permite relaciones como el Facebook interpersonales que no tienen que ver ni con la política ni con la economía, pero también en la política están haciendo que la gente quiera debatir y quiera emplazar. Ahora bien, como todo en la vida, hay gente que abusa. Entonces, entre el diálogo que puedes tener tú con cualquier persona y la descalificación hay un paso de este porte y hay gente que lo que hace más bien es dedicarse a descalificar. Yo ni siquiera los bloqueo, para serte franco, los tolero. Yo los tolero, ¿sabes por qué? Siento que al final para que te demargan la vida. Ahora bien, sí creo que es interesante ocupar las redes sociales no solamente como megáfonos, te lo digo como políticos, o sea, no solamente para amplificar tu voz, también como audífono. O sea, hay que aprender a escucharla. No para creer que Chile pasa por las redes sociales, porque Chile es mucho más diverso que las redes sociales y es mucho más complejo, pero hay un indicador ahí, hay un indicador de algo que está pasando y creo que es una buena herramienta si se ocupa bien. Y yo creo que al menos, yo que soy un usuario de la primera ola, te diría yo, y además lo ocupo yo, yo ocupo mi Twitter, mi Facebook, no lo tengo tercerizado como alguno. Y eres tú, efectivamente. Sí, yo tuiteo y las fotógrafías son mías, no son de un asesor, así que para los que me trolean por mi pésima ortografía, yo creo que tuve dislexia de chico, nunca me lo dijeron, pero bueno, he tratado ahora de calcular más. Pero dicho eso, te diría yo, yo creo que es una súper buena herramienta y claro, hay gente que se un poquito se fanatiza, quizás se omnovila, yo no, a mí la calle y la feria y el consultorio son un contrapeso súper importante, pero... ¿Tuviste una demanda con el tema de... Mira, a ver, en el caso particular que, bueno, tengo la pregunta porque alguna vez se publicó por ahí que yo me había enfurecido con un troll, si fuera por eso tendría que enfurecerme todos los días porque tengo, no sé, 50.000 o 40.000 troles que me trolean todos los días. No, esto fue un caso particular de un caso en que hubo una suplantación de identidad, alguien que se hacía pasar por mí, que citaba gente en mi oficina, que insultaba gente a nombre mío, que decía cosas que no eran ciertas a la municipalidad y que al final nosotros dijimos, esto tiene que acabar. Si me quiere insultar a mí que me insulten, me saque la madre, me saque el padre, todo lo que quiera y eso es lo que hace mucha gente todo el día. Pero si va a suplantar a una figura del alcalde, ya no es solamente Claudio Rego, es la figura del alcalde Peñadoleni y por eso que yo en ese caso particular lo demandé y el juez consideró que efectivamente había suplantación de identidad, no otro le van, a nadie lo van a condenar por insultar a alguien, lamentablemente. Pero por tomar el lugar a otra persona, claro. Y eso fue lo que pasó y te digo, yo creo que así todo, creo que hay que tener mucha libertad en materia de las redes sociales, en materia de internet, creo que hay un potencial para la educación, para la política, para transparentar lo que está por dentro de los negocios, tremendo, pero también un llamado a que lo ocupemos responsablemente porque de lo contrario creo que estamos mal usando y estamos denostando un súper importante medio de comunicación y también de desarrollo. Claudio, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, nos quedan muchos temas para seguir conversando, seguro que habrá otra oportunidad. Tengo que hacerte entrega de este libro, se llama Liberación, está como siempre dentro de los más vendidos, Feria Chilena del Libro, 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país, nos envía estos libros para también regalonear de alguna manera a nuestros invitados, así que esperamos que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, mucha suerte en este proceso y para terminar, Claudio, si la gente tuviera que decidir entre ti y otro candidato, ¿qué es lo que finalmente va a terminar ocurriendo? ¿Cuál es la razón para votar por ti? Yo soy un apasionado por nuestro país, una persona que cree en el servicio público no como una moda, sino como una experiencia de vida, que tengo los pies en el barro y nunca he tenido problema en embarrármelo bien embarrado, que digo lo que pienso, aunque no siempre gusta lo que digo, pero quizás lo más importante que he aprendido a lo largo de la vida es que hay poco imposible, que cuando uno suma la escucha a la gente común y corriente, la capacidad de armar buenos equipos, la innovación y la creatividad y una buena dosis de sentido de urgencia, uno es capaz de mover montaña y creo que eso lo demostramos en una comuna como Peñablén, diversa, que hoy día es reconocida nacionalmente, hace pocos días me dieron a mí el premio al mejor alcalde de Chile, pero yo siento que es un premio a la mejor comuna de Chile y al mejor equipo municipal de Chile. Creo que nuestro país puede mucho más de lo que está dando hoy día y no se requiere un presidente que lo sepa todo ni que sea experto en todo, se requiere un buen director de orquesta y quiero yo tener buenas habilidades para ello. Bien, mucha suerte Claudio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos la noche. ¡Gracias!